Hoy chicos estamos con Melly y vamos a utilizar solamente objetos VIP en Dress Twin Press Te voy a gastar los Robux ¿Cómo que me vas a gastar los Robux? Obvio ¿Qué? ¡No! ¡Pará! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Eso se me está gustando! Mira, mira, estamos por acá y es verdad que no nos da tiempo a ahora mismo vestirnos Pero sí que sí, me voy a venir por acá y voy a... No seas así Voy a gastarte los Robux ¡Chau! ¡Ay, no! Pero ahora eres VIP en Dress Twin Press Sí, pero por un mes ¡No! ¡Pará! Mira todas las cosas que hay ¡Nah! Intentamos vestirnos de 50 segundos ¡Para, para, para, para! Sí, pero nos tenemos que vestir allá, ¿no? En el VIP Claro, pero tendremos que elegir el tono de piel primero y demás, ¿no? Ok, bueno, sí, es verdad Vale, listo, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, 41 segundos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Voy a intentar, tipo, hacerlo al toque, ¿vale? Allá creo que puedes elegir caras nuevas No, las caras nuevas se pueden elegir aquí también ¿Sí? ¿También? Listo, listo Caras VIP, caras VIP, caras VIP No sé, esto ¡Pero no! ¡Ah, no! ¡Ese maquillaje! ¡Ah! Que se paga aparte, que se paga aparte ¡No! ¡Qué estafa! ¿Cómo que se paga aparte? 23 segundos, tía, 23 segundos Eh, mira, además hay más ropa de hombre ¡Corre, Nelly! ¡Corre! ¡Dale! Mira, me puedo poner este vestido de acá ¿Listo? ¿Te gusta? Sí, ¿verdad? Traje de calle, dice Mira, 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 mira Eh, bueno, sí, este traje de calle, más o menos ¿No? Yo qué sé, no sé Yo qué sé, tía Mira este bolso, qué divino Me encanta Mira cuántas cosas hay en el VIP No, hay un montón Me... No, ¿qué haces poniéndote eso? ¡Dios mío! No quería No quería No, sí, claro, no quería ¡Va y quiquea! Pero quería el collecito que había Ay, qué desastre, Dios mío Yo quería, tía, ponerme eso Igual te digo una cosa Para mí con el VIP tenemos muchas más chances de ganar Porque nos podemos combinar mejor Sí, tenemos muchísimas cosas Pero solamente nos podemos vestir VIP, acuérdate Sí, es verdad eso Sí, pero tenemos una chica que también da VIP ¿En serio? Tenemos que competir con ella Bueno, no pasa nada Le vamos a ganar ¡Vamos a ganar! Aquí estamos nosotros ¡Qué mal la vestiste, por favor! ¡Eh! Yo creo que si no le hubieras puesto ese paraguas horrendo hubieras ganado Sí, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí Pero no, 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 no No hay chances No hay chances Sí, eh, eh No menosprecies, mi vestimenta Bueno, vamos a ver quién gana Mira, 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 mira Mira, ni siquiera en el podio ¡No! ¿Cómo gana esta chica? No sé Si está súper mal vestida Eh, cuartos Cuartos Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bueno Intermission Intermission Sí, ahora tenemos que explorar bien el VIP y ver de qué nos vamos a vestir Eh, es verdad O sea, pero ahora vamos a tener más tiempo que es lo bueno O sea, ya tenemos muchas cosas puestas, ¿vale? El paraguas de este afuera Eh, con el bolsito sí que hubiésemos quedado divinas, ¿eh? Sí, con el bolsito sí Para, eh, le voy a sacar literalmente todo, ¿vale? Para ahora agarrar y por lo menos ya tener una figura, ¿viste? Ok, me parece bien Una figura Vamos a ver también a ver qué tema nos toca ahora Sí, espero que sea uno lindo Importante Sí Por favor Por favor Por favor Por favor Una gala de moda, algo así ¿Qué traba potijera? Un, dos, tres Gala de moda Tiene que tocar gala de moda Y el tema es ¿Qué toca, qué toca, qué toca, qué toca? Comenzando una nueva ronda All Hollywood Ok Nos tenemos que vestir de gala Bueno Pero como lo antiguo Es verdad O sea, ese paraguas, ¿viste? Ese paraguas horrendo Ahora sí te sirve Ahora nos va a servir de algo, eh Qué bueno esto es poder entrar Ah, soy VIP Ahora, tenemos que ver bien Qué cosas tenemos acá Mira, hay muchísimas cosas Hay relojes Hay pulseras Hay más cosas acá Gafas de superestrella Mira, aquí esta gargantilla No, 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 no Esto está buenísimo Eh, esa es del Old Hollywood, eh Sí, total, eh Mira, esto también es de Old Hollywood, creo yo Sí, me parece que sí Sí, ¿no? Mira qué lindo Bueno, no sé si tanto, eh Yo pondría un vestido más extravagante Sí, ¿tú crees? Sí, yo pondría algo más extravagante Ya Esto que es Ay, de ángel No, una ala de ángel No, qué bueno que está Para, 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 para ¿Qué más podemos ponernos por acá? Tenemos, no sé Un montón de cosas que nos podemos poner A ver, a ver, a ver ¿Qué te gusta? Dime Te doy un consejo Vení, anda para, para el otro lado Para acá Acá, como podrás ver, mira estas polleras Sí Suelen ser más de la antigua Así que para mí una de esas va Vale ¿Y con qué patrón? Porque estas suelen ir con patrones Eh, ¿con qué patrón? No sé, buena pregunta Capaz me, a mí me suena que puede ser tipo algo así Sí ¿Sabes? Sí, 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 definitivamente algo así De este estilo Pero, no sé La chaqueta de arriba, ¿qué hacemos? ¿Se la quitamos o la dejamos? Eh, yo sí Se la sacaría y le pondría otra cosa Ajá, vale, bueno Le quitamos esto, vale ¿Y qué le podemos poner? Pará, quiero ver ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso? ¡Eso! Ah Ah Acá tenés las caras A ver No, pero Pará, probáse A ver si podés ponerle esto No ¡Ah! ¡Qué estafa! No, claro Esto es para poder hacerlo todo a medida Claro ¡Qué estafa! Bueno No, qué bueno que está No, pero a nosotros no nos interesa O sea, nosotros vamos a poner las caras normales ¿Qué cara nos ponemos? Old Hollywood Yo pondría Es que me gusta No, esa es horrible Por favor No le pongas ¡No! ¡De vampireza! ¿Esta? Ay, ve fea Pero bueno Es la que quieras Ay, esta Bueno, esa sí Está bien Esta Sí, alguna de esa sí Me parece bien Sí, vale Y te la ponemos esta Bueno Ok, nos quedan tres minutos, tía Dale, tenemos que elegir bien Párate Porque capaz Le podemos poner Mira, tiene un taconcito Capaz Algo tipo Sí Esas me gustan Sí, esos tacones me gustan Y es más Te digo una cosa Allá hay un sombrerito Que es muy a la antigua ¿De color negro? Sí El sombrerito de color negro Y es más Se le puede poner con esa chaquetita También También quedaría bueno, ¿eh? ¿Qué es eso? Ay, no, que horrible Sácale eso Son cosas de sirena Para, esto va a transformarse en sirena ¿Qué es eso? Este sombrerito, ¿verdad? No, este sombrerito Este también, ¿eh? Muy Hollywood ¿Vos decís? Ay, de verdad me pones nervioso Bueno, hay que mirar Este sí Vale ¿Y cómo ponemos esto? Hay que ponerle también Para mí ese color está perfecto ¿Sí? No sé vos Pero para mí está bien Bueno, listo La chaquetita que te dije antes También hay que ponerle ¿Qué chaquetita? Espera, esta, 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 esta Y los guantes ¿Esta? ¡Que no nos falten los guantes! ¿Esta de acá? Sí ¿En blanca? En blanco o en negra Como a vos te guste más ¿Blanca o negra? Blanca, ¿no? Sí, sí ¿Y qué camiseta le ponemos? ¿Qué cosas le ponemos? Ah, no sé Solo elegí lo vos Yo ya elegí bastante Párate Eh, no sé si Esta de chico, ¿no? No sé La verdad que no tengo ni idea A ver, porque capaz Bueno, le queda bien Sí, ¿no? Sí Está bonita Me gusta Sí Y los guantes te faltan Es verdad, los guantes Que no faltan los guantes Están ahí los guantes No se le van a ver los guantes De todas formas Es verdad, no se le van a ver Vale, no me gusta de todas formas ¿No? No me gusta esta Esta chaquita no me gusta No, bueno Le sacaste los guantes Es que me pone nervioso Te lo juro Yo no hice nada Es que quiero que se le vean los guantes ¿Viste? Ok, me parece bien Quiero que se le vean los guantes Ahora sí hay que ponérselo, ¿verdad? Sí, se lo podemos poner Vale ¿Y de qué color? ¿De qué color se lo podemos poner? ¿Se lo ponemos de un patrón o algo? Es que el paraguas? Es que el paraguas con el sombrero Como que no queda, ¿no? Bueno, le sacamos el paraguas Vale ¡Re pesado! Pero bueno, es que A ver, tenemos que vestirnos bien Este Sí, ese me parece que está mejor Que el otro Y el negro En color negro, bueno Me parece bien Y le dejaste el otro abajo Eh, no Sí, este Ah, no Es así Sí, este es así Porque se le puede cambiar Ah, a ver Bueno, cambiamos el otro ¡No! ¡Ese no! ¿Qué? Ese no Eso puede ser blanco como estaba Ahí está perfecto Vale Eso era Los tirantes Los tirantes Que quedaba medio raro Eso lo puedo sacar Eh, a ver Bueno, a ver Nuestro primer VIP Ha quedado horrible ¿Vos decís que quedó feo? A mí me gusta Y no tenemos tampoco No tenemos joyitas No tenemos nada Sí Pero si le habías puesto antes Bueno, también me gusta esta Ay, qué horrible Dios mío Déjame Qué mala combinación, loco Qué mala combinación Ya, pero qué mala combinación Ni qué mala combinación Porque si está hermosa Bueno, si vos sos feliz Creyendo que está hermosa Está bien Te lo acepto No lo aguanto, chicos Me voy a ir a ir a ir El pelo le hemos dejado El mismo de antes, eh Sí, le dejamos el mismo de antes A ver A mí me gusta Vamos a ver nuestras contringantes A todo esto Seguramente están muy bien vestidas Y no necesitaron ni el VIP No, mira esto Te dije Te lo dije No No Nos ganaron Ya chau, nos ganaron No Ah, ahí estamos al horno No, y eso No, y eso que tenemos el VIP ¿Por qué? ¿Por qué? No Super pizza No Y qué bien vestida está Para Yo le voy a botar una estrella Qué malo, qué malo Qué bueno Qué se lo va a hacer Aquí hay competitividad Qué malo que es Hay que ganar Hay que ganar Para, para Ya veamos que son nosotros Hay pocas contringantes Mira Bien Vamos nosotros Sí, a ver A ver, me gusta Como nos hemos vestido A mí no me gusta el collar ese Sí Como que está un poco feo Ya teníamos una gargantilla Qué pesada, tío Qué pesada Bueno, a ver Qué querés Mira, vea, vea Soy una estrella de Hollywood Bueno, a ver Hicimos un buen acto Hicimos una actuación Tranquil Hicimos bien Sí, eso sí Y esta chica Está vestida normalita Pero está bien Una estrella Jugó bastante con el blanco Me gusta Bueno, bastante no Realmente no es blanco Es color Cremita Es color No es lleno de huevo No, es cáscara de huevo Sí Es color cáscara de huevo Pero Creo que va a salir la última Puede ser A ver No Pero tan poca gente No hay No, esta se No se ha terminado De ver si le falta la cara Seguramente va a ganar por eso No ¿Qué le pasa en los pies? ¿Qué le pasó en los pies? ¿Le crecieron mucho las uñas? ¿Qué onda? Parece un yeti Tiene Tiene garras En vez de uñas Sí, sí, te da esto Como tipo Es demasiado No, no, no Para, ahora sí No No, todavía falta gente Dos más faltas mínimo Bueno Ya hemos llegado A la última persona Y No me gusta como está vestida A mí tampoco A mí me gusta como estoy vestida yo Bueno A mí un poco que también Vamos a ver quién gana ¿Ganaremos? Yo creo que sí No, nos toca Nos toca ganar ya Ay, espero que sí Por favor O sea, estamos utilizando cosas VIP Por favor Los ganadores Son Ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Ni siquiera en el podio Ni siquiera en el podio Vale Mal Mal No, no, no Quintos Quintos Diez estrellas Qué ratas ¿De qué te sirve el VIP? ¿De qué? De nada Literal O sea También estábamos bastante feos Sí, sí, sí Estábamos bastante feos Vale, ya le voy a quitar todo Vale, incluso ya el pelo Sí, tenemos que ponerle otro ya Sí, sí, sí Tenemos que empezar a ponerle otro Elige el siguiente tema Ah, podemos elegirlo Me parece que hay que pagar ¿Eh? Ojalá es temático ¿Esto qué es? Compras, compras, compras No Espera, que estoy con tu cuenta Jejeje No, que ni se te ocurra Vale Listo Listo Y listo Bueno Vamos a ver ahora qué toca Sí Ok El siguiente es K-pop ¿Cómo nos vestimos de K-pop? No lo sé No tengo idea Bueno, vamos a No sé Vamos a vestirnos dentro de todo Lo mejor que podamos Sí, sí, sí Porque no sé realmente Qué actú en lo No sé cómo nos vestimos Vale, de K-pop Eh, capaz con algún pelo tipo así, ¿no? Un poco más extravagante Sí, sí Me parece que sí Sí ¿Usamos este? No, ese es feo Ese pelo es horrible O este verde Bueno, ese pero ¿en qué color? Yo diría en verde, ¿no? En verde No sé ¿Rojo? Eh, bueno, en rojo usas va más En violeta, en azul Lo ponemos azul Eh, bueno, está bien Si querés perder ¿Por qué? Porque es horrible ese color Ay, mira Qué bonito el pelo, eh Súper largo Súper largo y súper oscuro Me encanta A ver ¿Qué cara le vamos a poner? Vale Le voy a poner 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 Voy a ponerle esta, creo Dale Me parece bien ¿Te parece bien? Sí, me gusta Me parece bien Y vamos a ir ahora A la zona VIP ¿Y esto qué es? A ver ¿Qué? Es un cuadro eso No, pero tú me vas a vestir ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Para, para, para ¿Cómo podemos vestirnos Con el tema de K-pop? La verdad que no tengo ni idea Yo creo que es remerita y falda Sí, ¿no? Creo La verdad que no sé bien ¿Cómo se viste una K-pop? Vale Eh, ¿podemos ponerle esta, por ejemplo? Sí Porque realmente Creo que es la única pollera que hay, eh Sí, me parece que acá Sí, es la única que hay Sí, sí, sí Cien por ciento Sí, sí, sí Vamos a ir a por esta Vamos a ir a por esta Eh, acá está Listo ¡No! ¡No! ¡Esa no era la otra! Ya, hoy estamos espesos, eh Hoy estamos espesos aquí Eh, eh ¿Qué pasa? ¿Por qué no se pone la otra? Ahora sí Ahora sí, loco Lo que no sé es por qué Vale, listo Ok, me parece bien Sí Dale, ¿en qué color ponemos la espalda? Eh, ¿en qué color lo pondrías vos? Eh, mmm Tendríamos que hacer como una combinación de colores, ¿no? Rojo y negro Rojo y negro Me parece bien ¿Te gusta? Sí, sí, sí ¿Te gusta esa opción? Sí Vale, listo Vale, quitamos esto por acá Y nos ponemos tipo un vestido A ver, proba cómo queda Capaz, tipo La verdad que no sé cómo queda Eh Sí, este queda bien Sí ¡Ojo! Me gusta, me gusta Eh, estamos combinando bien al menos, eh Sí Y para, para mí Tienes que poner esas botas Estas botas Pero en negro, sí Sí Sí, sí Para mí, van, van, van Y con los pompones rojos capaz Sí Con los pompones rojos Me gusta Vamos avanzando bien, eh Sí, va bien la cosa, eh Hay una cosa que habría que meter, creo yo Pero Accesorios tenemos que poner Sí Que no nos estamos poniendo La gafa esta Sí ¿Estas gafas son muy de K-Pop? Eh, la verdad que no tengo ni idea Pero están bonitas Mira No, qué bueno que está Eh, ahora sí estamos acertando, eh Sí, ahora sí Está más full Hay una cosa, ¿vale? ¿Qué? Que la voy a agarrar de fuera del VIP Pero es que tengo que agarrarla de fuera Ah, bueno, me parece bien Que es el micrófono Ok, me gusta ¿Sí? Me gusta, queda bien Sí, está bien, vale Si la aprobas tú, está listo ¿Y qué más podemos ponerle? Collería tenemos que ponerle Sí, ¿no? Nos falta como collería Sí Mira, y ahí tenemos varias cosas Para contener Ah, bueno, mira, tiene un arito Ojo, esos aritos me gustan Sí Son con forma de corazón, están buenos Sí, lo único, rojo o amarillo Ah, rojo, sí Todo rojo y negro Y acá hay una pulserita también También A ver Pero ¿dónde está la pulsera? Ah, creo que la tiene Ah, sí, sí, la tiene esa muñeca Bueno No se le ve, pero bueno Y... Nos falta un collar Un collar, un collar Sí A ver si hay Creo que el único que hay es este Ah, no, ese es feo Sí, la verdad que sí Pero creo que únicamente en el VIP solamente hay ese collar, ¿eh? Sí, bueno Y si no podemos agarrar una carterita o algo así ¿Qué es eso? Para vestirse de novia No No No, ese no Vale, listo Que hemos dicho una carterita Porque el collar es... Es que el problema del collar es que no No, no Solo hay este Sí, no Los dos son antiguos, parecen No me gustan Mal A ver, entonces Carterita ¿Qué carterita le vamos a poner? Pues solamente tenemos o esta Sí O tenemos esta de acá Esta de acá A ver, hay varias Hay varias ¿Y eso qué? ¿Qué es eso? Ah, y eso se le puede poner claro por acá Ay, mira Eh, está bueno, eh Está bueno, vale A mí me gusta Y de cartita yo creo que algo tipo así, ¿no? Sí, pero en color rojo y negro Eh, me gusta O al revés Me gusta O así Y con el estilo además negro Sí Me parece mejor, ¿eh? ¿Sí? Sí Mira qué bueno que está Me encanta Estamos listos Eh, yo creo que en esta De una tía Ganamos, ¿eh? Sí, vos decís que ganamos A ver cómo están nuestros Vamos a ver nuestros Contringantes A ver, llevan todas el micrófono Obvio Todas llevamos el micrófono Uy, cuidado con esta Esta puede ganar, ¿eh? Sí, sí, sí Se está vistiendo muy bien Hay algunas que se están vistiendo Muy bien, ¿eh? Sí Esta directamente Agarró toda la combinación Que había allá Sí, sí, sí Pero Yo creo que la más Vamos a ver Se acabó el tiempo Y empieza el desfile ¡Woo! Esta chica ha ganado antes Superpizza Es verdad Se viste muy bien Se viste muy bien A ver, es experta en moda Así que Sí Eh, pero nosotros ¿Qué somos? A ver Esto es qué rango, ¿ves? Ah, es verdad Es experta en moda Que tiene más de 1500 estrellas Nosotros estamos a punto De subir a fashionista Ok, bueno Ojo Ya tenemos que ser nosotros Mira Eh, eh Acá estamos Acá estamos Vamos Esa parte A ver, vamos Espérate Le pongo en mágica Sí Y esto ¿Y qué otra le vas a poner? Es confiado, ¿no? Bueno, me parece bien Ahí está Tres, dos, uno Quito el de este Y que se vayan dando Bueno Está bien Eh, ¿hicimos buena actuación o no? Sencillo Pero está bien Hicimos buena actuación Mirá, aquí hay un dúo, ¿eh? Eh, un dúo, es verdad Estamos todas con el micrófono Me encanta Literal Estamos todas iguales O sea, no hay una que no esté A ver, está un poco combinada Sí, la verdad que si van en dúos Están un poco combinadas Van a estar, lo siento Sí Y los ganadores, Melín Ni siquiera aparecemos en el podio Pero cómo puede ser esto, tío No, no, no Sí, sextos ¿Sextos? Me parece que esto del VIP No nos está funcionando, ¿eh? No No No